Una ley que pretende dar un panorama global del ciclo del agua de nuestra región y es que afirma que aunque hay muchos planes hidráulicos, ninguno ha tenido una visión en global del problema de la comunidad autónoma. Esta normativa tratará sobre temas muy diversos. En materia de aguas hay que hacer una regulación más global, que analice todo el ciclo integral, tanto el abastecimiento como el saneamiento, y tiene, sin perjuicio de que luego ya la irán conociendo con más detalle, pues tiene una parte de reparto de competencias que es fundamental. Hay que saber cuál es el papel de los ayuntamientos, cuál es el papel de las comunidades autónomas. Hay que establecer también las fórmulas de cooperación entre ambas administraciones. Pensemos que estamos en un ámbito, el ciclo integral del agua, no entiende a veces de organizaciones administrativas. Las aguas se organizan incluso de forma natural por cuencas hidrográficas. Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente ha anunciado que hacia finales del 2015 estará finalizada la autovía del agua, aunque algunos de sus tramos se inaugurarán antes. Gracias. 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 Gracias.